Bueno, yo quiero ser de pronto muy breve para hablar de tres problemáticas que, ministro, tenemos en el Departamento del Atlántico. La primera en el tema de infraestructura, yo realmente sé que el recurso es finito y quiero unirme a esas voces de felicitaciones porque sin duda alguna el ministerio y todo el sector ha presentado una ejecución presupuestal por encima del 50% en todos, en cada una de sus entidades adscritas y eso realmente muestra de la buena gestión que tiene el ministro y todo su equipo. Entonces yo hoy hago un llamado, ministro, para que dentro de todas esas proyecciones que tienen en temas de infraestructura se tenga en cuenta al Departamento del Atlántico. Nosotros estamos teniendo unas grandes carencias en temas de equipos, en temas de personal médico especializado y yo le quiero hablar de dos temas particulares que es en el municipio de Malambo, en donde estamos presentando una tasa alta de desnutrición infantil. En el 2024 ya tenemos 37 casos reportados y tres fallecimientos. Es urgente implementar algo para garantizar un programa de nutrición y atención primaria. Tenemos los temas de infecciones y enfermedades. Ya se han registrado a la fecha 1.736 casos de infecciones respiratorias agudas y 1.395 casos de enfermedades diarreicas. Entonces sin duda estamos teniendo un tema complicado y por ende es muy importante tener los servicios de calidad y el talento humano especializado. En los temas de infraestructura ni qué hablar. Usted justamente ha ido y ha visitado las instalaciones y sabe de antemano el requerimiento que tenemos. Y pues si nos vamos para Sabana Grande, que es justamente un municipio que está al lado, es un municipio que hoy tiene problemas de accesibilidad. Tenemos más de 1.200 personas fuera del casco urbano que están en el sector rural que hoy no pueden tener una atención médica óptima. Tenemos faltas de equipo y ni siquiera se tiene rayos X en el municipio para poder enfrentar estos casos de primer nivel. Entonces sin duda es importante tener esto en el radar del ministerio. El segundo tema que me preocupa mucho es la situación financiera de todo el modelo de salud del departamento del Atlántico, que sin duda está bastante en números rojos. Y es importante que obviamente que el ministerio y sus entidades le presten atención en el caso del dengue, ministro y la vacunación. Hoy en el departamento del Atlántico tenemos 2.983 casos de dengue, ya tenemos muertes, tenemos 33 casos graves y la tasa de incidencia a nivel nacional es de 360 casos por cada 100.000 habitantes. Entonces obviamente nosotros estamos sobre el estándar y es importante entrar a hacer campañas de vacunación, digamos diferentes alternativas que se tienen pues para poder mitigar este caso que realmente nos está afectando mucho. Termino diciendo que ministro realmente lo felicito por su gestión, a todo su equipo y nada, solamente poner de pronto al departamento del Atlántico en las prioridades del ministerio. Gracias.